No hay un acuerdo, no hay una aprobación por parte del Pleno del mecanismo que tendríamos que desarrollar para desahogar este tema. Mañana, supongo, intentarán de nueva cuenta imponer este formato, pues de nueva cuenta mañana analizaremos nosotros las acciones del Senado. Mientras que ellos sigan insistiendo de esta forma, digamos, forzando las acciones, nosotros vamos a seguir con esta forma de trabajar. Por hoy, también quiero decirles, hemos acordado que no se realizará la sesión de la Comisión de Hacienda. Tampoco vamos a ir a esta reunión de la Comisión de Hacienda. Las actividades se paran hasta que entiendan que no pueden actuar de esta manera. O sea, no va a haber ninguna actividad de este tipo. En las principales actividades, como es el dictamen del paquete económico, no habrá hoy trabajos. O sea, si ellos están forzando las cosas, nosotros también podemos forzarlas. Mañana si ellos pretenden insistir, ustedes vuelven a tomar tribuna, ¿van a impedir que este mes? Si mañana insisten en esto mismo, volveremos a tomar la tribuna. No es cualquier cosa la que se está jugando. Es la certeza de la elección del presidente de la República, senadores, diputados federales del próximo año. O sea, no es cualquiera.